Mi niño fue maravilloso desde que me eligieron reina, llena de emociones y la verdad que disfruté muchísimo participando en los actos, representando la fiesta también en la fiesta nacional del petróleo en Comodoro, junto a la de más candidatas y la verdad que fue muy lindo, una experiencia hermosa. Vos tenés un club especial porque sos hija de esquilador, ¿no? Sí, así es. Mi papá es esquilador. Según lo que él me cuenta la historia, él empezó a esquilar a los 16 años. Empezó a salir a la máquina de esquilar a los 11 años. Así que sí, es muy sentido ser reina del Festival Nacional de la Esquila. Contale a la gente que ha sido tu experiencia como adolescente, ser reina, representar a tu pueblo. Como adolescente, mira, yo actualmente trabajo en la Casa de Cultura, bailo árabe, después fui promotora por cuatro años del festival, haciendo las promociones y como reina estuvimos participando en los actos y contar, hoy como reina, contar lo que se trata mi festival es lo más maravilloso que puedo. ¿Por qué la gente tiene que venir a Río Mayo? Porque es un lugar donde podés encontrar la naturaleza, tranquilidad a la orilla del río. Hoy, este fin de semana, tenemos un fin de semana maravilloso. La temperatura nos acompañó. Especialmente en el mes de enero tenemos este festival que reúne a la familia, a los amigos y, obviamente, el Cordero Patagónico. ¡Esa es la elegida por el jurado! Estuvo trabajando el equipo de Fusión Sur, Grupo 4 Cuarto.